El que es el mar, ¿eh? El que es el mar, ¿eh? Para yo poder traer mi corazón, no me sé que la mujer está haciendo. Pero tú quieres la mujer. Entonces tú vas a encontrar que tú no vas a meter. ¿Sí? Yo quiero que se hable de traer. ¿Qué? Ahora ahí, pero no, por eso está todo ahí. ¿Cómo se lo sabe? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.